Yeah, yeah, los chicos del maíz, Madrid, Valencia, caos urbano, estilo Tripoli Entre las sombras, yeah, entre las sombras, ah, esperanza y rebamos a por ti Yeah, yeah Entre las sombras, viviremos mejor, y saldremos cuando se ponga el sol Buscaremos para otro sol, cual es miro que les dé la razón Buscaremos junto a los palias, y con todo lo peor A por los ritos, a por los necios, cuando quiera que viva de la traición Vamos a coger todo, a hacer este apagio, sea o no sea, lo vamos a coger Vamos a vivir sin arrepentimiento, avisados estáis, os vamos a coger Entre las sombras, viviremos mejor, y saldremos cuando se ponga el sol Buscaremos al opresor, cual es miro que les dé la razón Luzaremos por los presos, también por el que se jugó A por los dueños, y a sus perros, o a cualquiera que lidere la traición Los chicos del maíz 2012 Y dice, y dice, y dice Entre las sombras, conexión, Madrid-Valencia El circo del bipartidismo sigue violencia, sintoniza la frecuencia Mejor que corabores, que pagarán su culpa, los cobardes, los traidores Los comeflores, los que no tienen lado animal Los hippies desglasados, yervos del capital Subnormal, te queda claro capullo Vamos a coger lo que es nuestro, y también lo que es tuyo Ah, entre las sombras vuelve un animal Con ganas de ponerme sobre vuestras tumbas a bailar Políticos, enterrados en cal Que no encillieron su final, pero hoy la van a pagar De nada servirá su dinero Un pueblo cabreado es un pueblo certero Sin peros al futuro, sin miedos al presente Ah, ríos de sangre de presidentes Vamos a coger todo lo que sea nuestro Sea o lo sea, lo vamos a coger Y vueltas a vivir sin arrepentimiento Avisados estáis, nos vamos a coger Todo lo que sea justo, todo lo que sea puesto a pie Y vueltas a vivir sin arrepentimiento Ya llegó la hora, se ha tocado para mí Hey, 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 entre las sombras 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 Y ya estáis, nos vamos a cogerir Y ya estáis, nos vamos a cogerir